¡Chuladas! ¡Mais Prieto! ¡Hermosas! ¿Cómo diré mi abuelita? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un jueves increíble. Yo estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida con la vida y con Dios. Y tengo muchas cosas que festejar el día de hoy. Hoy va a ser un día increíble. Está siendo un día maravilloso. Pero me tomé este ratito de la chamba para poder contestar unas preguntitas que me han estado llegando a mi Instagram, a mi Facebook, a mi WhatsApp, a YouTube. Te agradezco increíblemente que pregunten. Como ustedes saben, durante enero, febrero y durante todo el tiempo, yo me la paso promocionando los kits promocionales de Mary Kay para que compres tu membresía. Si eres mi amiga, seguramente en algún momento ya recibiste un mensaje, viste una publicación. Y si eres mi amigo, igual, porque yo tiro parejo. Y muchos de ustedes me han preguntado, oye, amiga, tengo una duda. La verdad es que me interesa dedicarme al mundo Mary Kay como negocio. Yo estoy muy bien en mi negocio, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero disfruto los productos. Pero lo que yo quiero saber es que si yo compro una membresía Mary Kay, a fuerza tengo que vender. ¡No! ¡No! Quiero contarte un poquito más de lo que se trata el mundo Mary Kay. La vida Mary Kay. Mary Kay es una empresa que tiene como misión enriquecer la vida de las mujeres y de los hombres que toquen a su puerta. Y para nosotros enriquecer no solamente significa que todos tengan su negocio Mary Kay. No siempre es el propósito de vida que tenemos todos o la misión de vida o lo que queremos hacer. Pero aparte de que enriquecer es también ayudar, es también darte la mano. Aquí en Mary Kay lo que queremos es que te ahorres dinero. Ya te dije que como negocio es increíble. ¿Pero qué pasa si tú no lo quieres hacer como negocio pero sí te encantan los productos? Tienes un producto favorito Mary Kay o 10 productos favoritos Mary Kay que consumes por todo el tiempo y siempre los estás pagando al precio que una consultora te lo vende. Una consultora, por más que queramos, amores, consentirlos y darles el 50% de descuento, si hacemos eso estaríamos sacrificando nuestra ganancia y no estaría siendo un negocio real. Entonces esa es la razón por la que nuestros descuentos pueden llegar a ser hasta cierto punto limitado y a veces en ocasiones especiales podemos dar descuentos especiales. Sin embargo quiero decirte que comprar tu membresía Mary Kay te garantiza de algo. Lo que te va a garantizar es que tú vas a tener descuentos extras toda la vida porque la membresía Mary Kay es vitalicia. En Mary Kay no se te va a obligar a nada. Cuando compras tu membresía es solo con un propósito, que tengas producto más barato porque obviamente se lo vas a estar comprando al distribuidor, al proveedor, al que hace los productos, que es la compañía y no a una consultora de belleza independiente. Si tú fueras mi amigo y me dijeras, amiga te voy a comprar a ti este tónico o se lo compro a Mary Kay, mi consejo es que compres la membresía y que se lo compres a Mary Kay porque obviamente tú vas a ahorrar dinero, tú vas a ahorrar dinero. Entonces la membresía Mary Kay, los kits promocionales Mary Kay son para eso. Si deseas hacer como negocio, increíble. Y si deseas comprar tu kit para tener el producto más barato, pues está fabuloso, está increíble porque esta opción existe. Y lo padre de todo esto es que jamás te vamos a obligar a nada y te va a obligar a nada. La compañía no nos obliga a nada. Comprar estos tres kits son la cosa más inteligente que puedes hacer si disfrutas los productos Mary Kay porque los vas a encontrar con un gran descuento que jamás te va a poder dar una consultora de belleza independiente. Así que espero que estos videítos te sirvan para, este videíto te sirva para contestar tus dudas y que te animes a comprar tu membresía, que te animes a ahorrar dinero, que te animes a tener tus productos favoritos con costos súper bajos respetando la calidad. Creo y estoy convencida que en estos momentos ahorrar es súper importante, pero no ahorremos en calidad. No sacrifiquemos lo que disfrutamos, mejor busquemos los medios y las formas para poder tener lo que nos gusta con más bajos costos. Esta es la opinión de una servidora y la realidad de qué pasa cuando compras tu membresía y que si resolví tus dudas y ahora sí te convenciste, mándame un mensajito, adquiere tu kit que está increíble y que solo va a estar esta promoción durante febrero y así podrás tener todos tus productos favoritos a un costo bien chiquito. Gracias por ver este video. Aquí te dejo todas mis redes sociales. Espero que te sirva esta información a ti consultora, a ti clienta y pues ahí te va el mensaje. No me compres a mí, mejor compra el AmeriKey. Háblame y compramos tu membresía más barata. Te mando un beso. Que tengas bonito día.